Tu voz nos importa, y es por eso que nuevamente tenemos la oportunidad de participar en la encuesta de experiencia colaborador 2023, que nos permitirá escuchar sus ideas y propuestas. Una de las grandes iniciativas de la encuesta son los comités de clima. A la fecha, contamos con 27 comités, representando al 56% de la totalidad de colaboradores, los que nos han apoyado en generar un 2023 lleno de acción en Clínica Santa María. Bienestar y Salud Hemos enfocado nuestros esfuerzos en tu bienestar y salud. Con una amplia variedad de talleres y actividades al aire libre, hemos fomentado el equilibrio entre el trabajo y la diversión. Además, hemos realizado operativos de salud visual, haciendo exámenes preventivos y diagnósticos visuales gratuitos. Preocupados también por tu salud mental, hemos creado el Programa de Atención Psicológica al colaborador, prestando apoyo y orientación con psicólogos especialistas. Desarrollo personal y profesional En Clínica Santa María, tu desarrollo profesional es fundamental. Hemos desarrollado capacitaciones para que nuestros colaboradores adquieran nuevas herramientas y habilidades, como por ejemplo, el programa de alfabetización digital para mantenerlos actualizados y preparados. Segunda implementación de sala e-learning, contando con 13 computadores en total, los cuales están a disposición para la realización de los cursos online. RCP Áreas de Gestión, lo cual permite tener a nuestros colaboradores preparados y capacitados en caso de emergencias vitales. Además, priorizamos la movilidad interna, teniendo a la fecha 58 concursos internos, lo cual ha permitido que nuestros colaboradores crezcan y asuman nuevos desafíos. Reconocimiento y gratitud Valoramos tu arduo trabajo y dedicación, por lo que seguimos realizando los reconocimientos en 360 grados en la plataforma RACMI, pudiendo reconocer a tus compañeros de trabajo, equipos de otras unidades y también a supervisores y jepaturas. Además, este año se remodeló nuestro casino del piso menos uno, Torre A, con el fin de brindarles un espacio más cómodo. Al igual que en años anteriores, este 2023 hemos celebrado juntos fiestas especiales, como el Día del Trabajador, Día de la Enfermería, Matronería, Fiestas Patrias, entre otras fiestas importantes. Beneficios para la familia. Sabemos que las familias también son importantes. Ofrecemos acuares para los recién nacidos, hijos de nuestros colaboradores, vacaciones de verano divertidas para sus hijos, y más de mil cupones y descuentos para hacer su vida más fácil. Además, celebramos juntos que llevamos a la PETA un NPS D-72, superando la meta propuesta para este año, la cual era D-67. Ahora es su turno. La encuesta de experiencia colaborador 2023 está aquí para escuchar sus voces. Queremos conocer sus opiniones, sugerencias y preocupaciones. Su voz es la brújula que guiará nuestros próximos pasos. No dejen pasar esta oportunidad. La PETA límite para completar la encuesta de experiencia colaborador es el 31 de octubre. Agradecemos su participación y compromiso con la mejora continua. Gracias por ser parte de nuestra familia en Clínica Santa María. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!